Bueno, me llega la solicitud en Facebook, yo busco el perfil de una vez y yo, ay, de tipo una fresa. Cuando me saluda él de una vez, desde que yo lo acepté, comienzo a hablar con él. Como las dos semanas me pidió el WhatsApp. Bueno, yo estoy hablando con mi tigre por cámara y toda la vaina. Yo hablando con el tigre por cámara y yo feliz, ese era mi novio. Ese era mi novio, cuando me dice el tipo de que, cuando estoy hablando con el tipo, me dice, yo quiero ir a conocerte. El tipo me mandó 300 dólares, eso fue, ya como, no sé, muchas semanas me estaba hablando, me mandó 300 dólares. Yo en Mala, yo en la ruina totalmente, yo estoy contenta, ¿cómo cuánto? El tipo, no, que cuando tú no hiciste algo, tú me avistes y tú me avistes y yo. Y desde ella, man, el tipo era italiano. Mi amor, yo digo, bueno, yo pues que mi es italiano aquí. Yo dije, ya, este, cuando el tipo me dice, no, después que hablábamos, hablábamos. Tú no tienes hermana, tú no tienes amiga, yo le digo, no, yo no tengo hermana y eso. Y yo vivía en Punta Cana en ese entonces, le di el número de una venezolana, amiguita mía, y nos hicimos amiguita. No, para presentarle a un primo mío. Ah, pues el primo le mandó dinero también a ella. Nosotros estamos contentas y eso se nos marió a nosotros. Cuando el tipo dice, en dos semanas voy, de repente me dice, no, en cinco días, porque mi abuela está enferma. Y yo me quedo pensando, pero si el italiano, ¿cómo son bolas de Santo Domingo? Entonces él me dice, no, porque nosotros tenemos finca y de todo, pero nosotros no vamos a quedar en un hotel. Bueno, yo reservé el hotel, yo reservé todo. Después el tipo, como a los dos días más, me dice, tú no tienes más amiga. Lleva toda la amiga que tú quieras, que yo voy con muchos primos, todas las familias van para allá. Que digo yo a la amiguita mía, que no, que vamos a estar invitando más mujeres para allá. Porque dime, ya con nosotros está bien, ellos que busquen mujeres por allá, pero no vamos a estar invitando mujeres para allá. Cuando llegue el día, el tipo me dice que ya viene, que baje para la capital. Pero él me dice que no vaya con más gente, o sea, que no vaya en taxi, que coja una guagua de esa de Caribe Tour. Y que bajará a la capital y que nos íbamos a juntar allá. Y yo le digo a él, no, yo voy a bajar un taxi. Porque así, el taxi nos lleva ya mismo al hotel donde nos vamos a quedar. Dice el tipo, no, bajen solas. Lo que está, es que yo le dije que bajamos una guagua. Cuando el tipo, está, no me coge el teléfono, como a las cuatro de la tarde, yo en la capital. Después de eso, me dice a ti que bajen a San Luis, un sitio para allá. Cuando ustedes están en un hospital, ahí me llaman, que la finca es nosotros, está por aquí, vaina. Y yo, ¿cómo así? Yo me quedé como, y no era para un hotel que íbamos. Y cuando, y ese era mi novio, y ese era mi novio, íbamos para el hotel. Cuando yo bajé con un amigo mío, incluso lo tengo aquí en Tito, a él. El tipo dice, no, porque donde yo la dejé, había un tipo acechando ahí, a ver con quién ustedes llegaron. Yo me quedé observando todo. Y yo le digo, vamos a llegar hasta donde el tipo dice que está. Y de ahí, cualquier cosa, que tú veas que yo no te responda, tú llegas con la policía, porque ella estaba muy perdida, fue ella para San Luis. Cuando, en ese entonces, yo había salido el iPhone 6. Normal, yo tenía ese iPhone. Cuando llegamos a ese hospital, ahí era como una policlínica, una vaina. No había luz. Y ay, mi madre, esta oscuridad. El tipo me llama y me dice, no, yo te mandé a buscar con la seguridad de la finca. Cuando dice la amiguita mía, la venezolana, dice, no, marica, no vamos para allá. Hay el tipo que venga a buscarme aquí, sino porque mira esa oscuridad. Bueno, en el otro video se terminó el tiempo. Yo no sabía ni lo que era San Luis. Yo nunca, por la capital yo he pasado. Pero, ¿qué conocía yo la capital? Una mujer del campo para allá. Y cuando, cuando después, que pasó eso, que nosotros llegamos a Punta Cana, que nos devolvimos para atrás. Yo lo llamé al tipo, porque yo tenía el número, porque me lo había dejado en Facebook. Yo le dije, pero, ¿qué era lo que quería? Porque no era Atracano. Bueno, pues, ¿qué teníamos nosotros? Incluso ellos nos mandaban dinero. Y él me dijo a mí, él así, después me dijo, pon las cámaras, me enseñó pilas de dinero, pistola y toda la vaina. Y me dijo, ¿tú crees que, qué le íbamos a quitar a nosotros a ustedes? Queríamos los órganos de ustedes. Ay, Dios mío, mis lágrimas, me bajaban así. Y para mí eso fue muy, eso fue un trauma grande. Yo sé que muchas dicen, ay, no, que tú eres confiada y vaina. Pero, uno hablando ya con un tipo pila de meses por Facebook. ¿Qué iba yo a pensar? De que a lo tanto tipo me quiere hacer daño o algo. Yo viendo el video me quedé pensando, caramba, ¿cómo cuántas niñas esos hombres habrían engañado? ¿Cuántos padres se quedaron sin sus hijas por el simple hecho de que alguien quiere ganarse la vida de forma fácil vendiéndole, vendiendo los órganos de otra persona? Caramba, qué difícil, qué difícil debe ser para unos padres nunca volver a ver a sus hijos. Guau, la verdad que las redes sociales cada día me sorprenden más. ¡Gracias! ¡Gracias!